Muchas gracias. Una reunión en donde analizamos aspectos de gestión de todas las áreas. Nosotros monitoreamos semanalmente el desenvolvimiento de cada uno de los ministerios y de los entes autárquicos descentralizados. Y a partir de esto, bueno, las evaluaciones que hacemos, después las transferimos en reuniones de este tipo. A ver, se trata un poco de que los equipos de gestión actúen coordinadamente fijando las prioridades que el gobernador baja como políticas públicas y eso es lo que tratamos en la reunión de hoy. Esta reunión se va a hacer mensualmente y cada área va a exponer su realidad para interactuar con las demás áreas porque el gobierno en definitiva representa los intereses de todos los santacruceños. Con lo cual nosotros, no es una reunión de carácter político, partidario, es una reunión de carácter político institucional en donde se discuten, debaten y los funcionarios tienen la oportunidad de decirle al gobernador de qué manera ven cada área y de qué forma ven las otras áreas con las que tienen que interactuar en el día a día. Así que yo estimo que la reunión siempre es positiva porque ayuda a ser más homogénea la gestión y la gestión no es de una persona, la gestión es una gestión colectiva de equipos de trabajo y de eso se trata. Así que llevamos adelante esto, me parece que esto va a ayudar y va a ser continuado, mensualmente lo vamos a hacer y si se amerita hacerlo antes también se hará antes, pero bueno, es una política que vamos a llevar adelante a partir de este momento como anteriormente lo hacíamos, quizás no era público, quizás no tenía la trascendencia que puede tener a través ahora de los medios, pero me parece importante que la gente nos vaya trabajando juntos. Usted ya lo ha venido diciendo en reiteradas oportunidades, ha planteado por ejemplo que los ministros y la gestión salgan a recorrer las calles, se encuentren más con la gente, inclusive ha dicho gestión a puertas abiertas, reciben a todo el mundo y hace recientemente muy poco tiempo ha planteado que trabajen el doble de las horas a los ministros o a los cuadros políticos y de hecho de gestión que están a cargo de las diferentes áreas. Sí, porque el tiempo que vivimos amerita eso, de la cercanía con la gente es fundamental y esto no debe ser patrimonio de un solo ministro o de un solo organismo, tiene que ser una acción conjunta de todos los organismos del Estado. Si el gobernador lo hace, lo tienen que hacer mal los ministros, los subsecretarios, los secretarios de Estado. A mí me parece cuando tenemos momentos en donde quizás la economía o la política económica y financiera está atada a Ibeneski, inclusive algunos que no son solo nacionales sino internacionales y que tienen efectos sobre la economía de Santa Cruz, nos parece que eso hay que explicarlo, hay que explicar el porqué nuestro déficit basado en el sostenimiento de un régimen previsional que de acuerdo a la última encuesta que hicimos, por si hacía falta, una encuesta que me terminaron la semana pasada a mí sobre un caso importante a lo largo y dentro de Santa Cruz, nos da que la enorme mayoría de los santacruceños se opone a la transferencia de nuestro régimen al ANSES, con lo cual hay que ir a buscar los recursos para sostener este déficit y plantear a futuro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que yo siempre dije. Los cambios deben hacerse en función de hacia dónde la voluntad popular no inclina. Me parece que llegado el momento en la elección con los programas de gobierno que se plantean en 2015-2019, cada uno dirá qué piensa hacer con el régimen previsional de los santacruceños y cómo sostener este déficit que ahora hace que tengamos estos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, porque algunos por ahí todavía se preguntan por qué no alcanza el dinero para pagar los aguinaldos. Hay que hacer la cuenta de cuánto perdió la provincia o cuánto dejó de percibir, no cuánto perdió a partir del enero, febrero del 2012 a la fecha en función del 15% del pacto fiscal y cuál es nuestro déficit en el presupuesto provincial. Y cómo pegó sobre eso o cómo pegaron sobre eso las distintas variables incluidas a la inflación. Así que esto hay que explicarlo y hay que saber poner cada cosa en su lugar. Entonces, en función de eso, este tipo de reuniones tienen que tener esa claridad y ir fijando además las prioridades con las que se mueve el gobierno respecto a proveedores, prestadores, funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Es todo un conjunto de cosas que son políticas públicas y que los funcionarios del gobierno tienen que saber explicar para ver dónde están las mayores dificultades y qué prioridad le damos a cada uno de ellas para avanzar en la solución. La prioridad le damos a cada uno de ellas.